Y que los años pasen, que yo siga aprendiendo sin estar en clase Me dijiste nene sangra por los tuyos y aquí sigo dando guerra por mis padres Mis hermanos, mis compadres, por respeto, por orgullo Ya no hay perro que me ladre, ni puta que me engañe La vida me enseñó a no confiar en nadie En hacer lo que yo sienta antes de que todo se acabe Y que me aleje del que mienta más de la cuentable Un productor de internet, que checo al corazón de la gente Ya más de 10, menos de 20, desahogando el corazón y enviándolo a otro continente Poniendo voz a todo eso que sientes, desde adolescente Viviendo en un infierno, despejando mi mente Cada vez que abro el cuaderno, me dicen que no valgo Y joder, yo no lo comprendo, porque ponme el género que quiera Que yo te lo vendo Tarde pero sigo El reloj se paró pa' escuchar como respiro Pa' sentir lo que yo digo, pa' sentirme libre y vivo Dios bendiga las letras que escribo El cielo se abre ante este pecador masivo Llámame loco, pero el mundo está más loco que yo Ya queda poco pa' que vuelva el loco que se perdió Si él era chico, no me explico cómo coño creció La vida le hizo malo, de tantos pagos que ya le dio Los años pasan, y yo en casa, acumulando ganas grasas Las mismas ganas, menos esperanza Empulsado por esa energía desde pequeño Artistas mueren persiguiendo un sueño, que pocos alcanzan No tendrás ni la mitad de valor, que tendrás el día en que digas adiós Falto de paz pero me sobra pasión, si quieres ya te paso de más cabrón Y ya huele el miedo De lo que ayer me decían que no llegaría na' Pero aquí sigo en la mía sin dejar de sonar El niño a toda Almería ya se ha vuelto a corona Se huele el miedo Se huele el miedo Se huele el miedo Se huele el miedo Nací entre la ruina, criado en la calle Se huele el miedo Mi voz esculpida con todos sus detalles A fuego A fuego El talento muere ante el dinero Dime que ahora si sientes el miedo Porque somos Solido Nací entre la ruina, criado en la calle Solido Mi voz esculpida con todos sus detalles A fuego A fuego El talento muere ante el dinero Dime que ahora si sientes el miedo Bajo tierra con gusanos Así acabamos No dejes lo que amas Pa' cuando muramos Mi mente está más en forma que un espartano Ya no escucho a los que lloran Por ver lo que logramos Que le follen a los que criticaron Y ahora la polla me come Para hacer una colabo No soy un número zorra Soy un ser humano Aunque he visto lo visto Y ya está sobrevalorado Te ha leído Y ni te ha contestado Si eso es un problema Dime a dónde hemos llegado Escritora en alfabeto Cantante desentonado Y adultos que se comportan Como tíos maleducados Joder ya me he cabreado Me moldeo al beat Como un invertebrado Tú quieres venir Pues ven aquí te esperamos La banda de hood Solo a los malos robamos Y ya huele el miedo De lo que ayer me decían Que no llegaría na' Pero aquí sigo en la mía Sin dejar de sonar El niñato de Almería Ya se ha vuelto a corona Se huele el miedo Se huele el miedo Fuego Nació entre la ruina Criado en la calle Fuego Mi voz se esculpía Con todos sus detalles Afuero Afuero El talento muera Ante el dinero Dime qué ahora Si sientes sin él No olvides suscribirte al canal Dale like al video Y nos vemos No olvides suscribirte al canal